¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Esplatundos! Vamos a ver ya el resultado de el Esplafés. Invisibilidad vs Volar. ¿Qué superpoder prefieres? ¿Invisibilidad o volar? Nosotros escogimos Invisibilidad y veremos a ver que la gente, que es lo que escogió y que es lo que ha ganado. Vamos a ver lo que ha ganado. ¡Saludos, tentaclubres! ¿Sabéis para qué estamos aquí? ¿No? Os traemos las noticias más frescas. Bueno, esto es lo típico. Antes de dar las noticias de las sedes, debemos hablar de algo muy importante que he hecho esta vez. ¡Me refiero a los resultados del festival! ¡Por fin! ¡Ah, es verdad! ¡Vamos, invisibles! ¡Vamos! A ver, primeros votos. Antes de nada, veamos qué equipo ha conseguido más votos. ¡Me puede la intriga! Vamos allá, vamos allá. ¿Cuál fue? ¿Qué? 51% vs 49. Invisibilidad es más votado, más votado por muy poco. Prácticamente empate, 51%. Y lo más importante... Pero eso no quiere decir que ya hemos ganado. Ahora volveremos a ver los resultados de victorias y los combates. A ver, jojo, no vale. Bien, y ahora pues hemos hablado de la parte que nos importa de verdad. No solo la oportunidad de vivir en green, vale. ¡Victorias! Veamos qué equipo ha ganado más combates. No sé si estoy preparado para esto. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto... Pero... ¿En serio? O sea, solamente tenéis que ver mis directos del Splafest, en la cual que prácticamente, prácticamente, no he perdido ni un solo combate. Eh, yo... ¿Qué me estás contando? A ver, desde aquí, felicidades abuelo, ¿vale? Felicidades abuelo. Pero aquí algo no me cuadra. No me cuadra. Eh, 55% vs 45% hacia abuelo. Y 52% vs 48% hacia abuelo. O sea, no. O sea, no. A ver, solamente tenéis que ver, en serio, eh. Solamente tenéis que ver los dos directos, los dos directos, para que, eh... Veáis que prácticamente todas las partidas que hice fueron contra el equipo vuelo, y todas prácticamente, por no decir todas, prácticamente todas, se ganaron. Se ganaron. No puede ser. No puede ser. Si yo estaba todo, si yo estaba tan convencido de que íbamos a ganar, estaba tan convencido de que íbamos a ganar, porque, si prácticamente, no perdí ninguna. O sea, las veces que hemos perdido ahora porque me tocaba contra, contra invisibilidad. No, no, no. A ver, ya sé que has ganado. El equipo ganador de este efectividad es, ay, qué intriga. Pues vuelo. Vuelo. En fin. Dos a uno. Chan, chan. Felicidades, eh, abuelo. Felicidades, abuelo. Sí, señor. Pero aquí hay algo que huele a chabusquina. Aquí hay que huele a chabusquina. En serio. Yo... Mira. No estoy diciendo ninguna cosa que no son. Tenéis ahí los directos. Podéis verlo. Seguramente tengo... Espero que os guste, si lo veis. Y podéis ver los resultados. Y las estadísticas. Y es que era prácticamente victoria tras victoria. Por ejemplo, el directo de esta mañana, el directo de mañana, fueron... Eh... Todo victorias. O sea, prácticamente... Todo victorias. Eh... Ahí está. Felicidades, vuelo. Que lo importante es divertirse, eh. Lo importante es divertirse. Sí, señor. Lo importante... Yo me lo pasé pipa. Yo me lo pasé pipa. Porque básicamente, para mí... Si yo cojo ahora mis partidas... Para mí... O sea... Si cojo mis partidas... Invisibilidad ha ganado. Me lo pasé muy bien, eh. Me lo pasé muy bien en este... En este... En este... Eh... Spaces. La verdad que sí. Me gustó incluso más que... Que la anterior. Porque las partidas eran... Yo... Al ser tan igualada las votaciones... De... De popularidad. Pues... Yo jugaba prácticamente contra invisibilidad... Contra... Contra vuelo siempre. Contra vuelo siempre. Y eso quiere decir que... Mientras que en el primer Spaces... Prácticamente solamente jugaba contra los de mi equipo. Porque había tanta gente. En fin. En fin. Pues que se lo ha llevado... Ahí... Eh... El equipo de... De vuelo. Y... Eh... Eso sí. Yo me lo he pasado pipa. Espero que vosotros también os lo hubierais pasado pipa. Y ahora que me den la... Los moruscos. Que también... Que había llegado al máximo. Venga, damos... Entre ganar y perder solamente... Creo que hay tres... Te dan por ganar 26. Y creo que te dan 23 por... Eh... Por si has perdido. Y has conseguido el máximo. Yo le digo que en los dos directos... Lo conseguí. Ahí... Bueno, 21. ¿Y cuánto te dan... Cuánto te dan por... Por ganar? 26 o 24. Ahora no estoy seguro. ¿Has devuelto la camiseta festiva? Vale. Mmm... Bueno, pues nada, chicos. Eh... Esto ha sido el resultado del Spaces. Felicidades a... 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 A volar. Eh... También felicidades a Envisibilidad porque... Seguro que eso lo habéis pasado genial. Yo me lo pasé genial. Y... Debo decir que en mi... En mi Spaces particular... Ganaron los de vuelo. O sea, los de Invisibilidad. Porque... Solo te tenéis que ver los dos directos. Era victoria tras victoria. Victoria tras victoria. Contra los de vuelo. Pues eso. Eh... Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos en próximos vídeos de Spatoon. Y también en próximos Spaces. Aaaaaaadios.